Vamos en este ejercicio a analizar el siguiente problema geométrico y nos dan un círculo y nos dan algunos elementos del círculo, algunos datos y nos piden con esos datos calcular el área del círculo recordemos primeramente que el área de un círculo tiene una fórmula vamos a escribir de aquí, el área de un círculo, vamos a ponerlo A colocar un círculo debajo, es igual a pi por R2 centímetros, en este caso unidades cuadradas esta sería el área, la fórmula para un círculo, pi R2 unidades cuadradas, pues centímetros, decímetros, metros, etc. de acuerdo a que nos plantean aquí, aquí nos dan centímetros vamos a trabajar con centímetros ¿qué nos hace falta para buscar el área del círculo? me hacía falta el valor de R y R es el radio del círculo porque pi es una constante, sabemos que pi es aproximadamente en el caso que se quiera calcular, 3,14 repito aproximadamente con dos lugares decimales entonces lo que me haría falta aquí sería calcular o buscar la vía para determinar el valor o la medida, la longitud en este caso el de radio del círculo ¿cuál sería el radio del círculo? sería la distancia siempre del centro a cualquier punto del círculo la distancia D, por ejemplo, de O a M es un radio de O hasta N es un radio, de O hasta A es un radio y de O hasta B es un radio ya que M, N, A y B pertenecen al círculo la distancia de O a P no es un radio porque P no es un punto en este caso del contorno del círculo, de los bordes entonces, me hace falta, repito, determinar el radio vamos a ver cómo buscamos el radio y vamos a ver los datos que nos damos dice que es un círculo de centro en O y radio O M quiere decir, el radio de este círculo va a ser la distancia entre M y N también puede ser entre O y N, entre O y B o entre O y A recuerden que todas esas medidas son iguales y todas son iguales al círculo me dicen que M, N es el diámetro bueno, si es el diámetro entonces el diámetro de un círculo pasa por el punto en el centro pasa por el centro del círculo y divide precisamente en dos segmentos iguales es decir, si M, N es el diámetro entonces M, O y O, N son iguales y los dos serían el radio este es el radio y este también es el radio vamos a escribirlo aquí cualquiera de los dos puede tomarlo como radio como, repito, como OB o como OA me dicen que AB, este segmento donde AB son puntos del círculo, de los contornos este segmento AB es paralelo al diámetro si es paralelo al diámetro entonces es una cuerda es decir, es un segmento que está dentro con los bordes del círculo me dicen de que OP es perpendicular a AB bueno, si OP es perpendicular a B entonces este ángulo es de 90 grados y este también es de 90 grados ¿por qué razón? porque AB y M, N son paralelos nos los dicen aquí si son paralelos el diámetro y esta cuerda entonces este segmento que es perpendicular a uno de ellos también es perpendicular al otro tengo los elementos aquí en los 90 también puede ser por aquí o por aquí vamos a tomar los datos me dicen de que OP esta medida este segmento tiene una longitud de 15 centímetros y que le dicen que AB en este caso mide 40 centímetros pero si AB mide 40 y OP es perpendicular y pasa por el centro entonces P divide a AB en dos segmentos iguales es decir, que AP valdría 20 unidades o 20 centímetros y PB también sería 20 repito porque AB en este caso es perpendicular a OP y OP también es perpendicular en este caso al diámetro entonces hemos llegado a colocar algunos elementos aquí con estos elementos queremos buscar, repito, es radio puede ser MO, puede ser AB, puede ser ON o puede ser AB entonces ¿qué me haría falta? bueno, conozco dos medidas esta medida vale 15 y esta medida vale 20 son dos segmentos que son perpendiculares y si esos segmentos son perpendiculares entonces podríamos muy bien hacer la construcción auxiliar y cerrar las distancias entre A y O y colocar entonces aquí un triángulo quiere decir, vamos a trazarlo con una vez continuo la distancia entre O y A al colocar esa distancia hemos logrado obtener un triángulo pero ese triángulo que sería A, OP tiene un ángulo de 90 porque repito OP es perpendicular con AB y si este ángulo mide 90 el triángulo A, OP es un triángulo rectángulo quiere decir, podemos decir que el triángulo vamos a colocar aquí el triángulo dombrándolo como estaba planteando A, O, P es rectángulo y precisamente es rectángulo en el punto no es el contra de la perpendicular es rectángulo en P si este triángulo es rectángulo entonces podemos aplicar el teorema Pitágora porque conozco la medida de dos de sus lados ¿quién sería la hipotenusa de ese triángulo? el lado que se opone al ángulo de 90 lados el lado que se opone al ángulo de 90 lados es AO entonces AO sería para nosotros el diámetro en este caso el radio y al ser el radio repito, sería el radio también sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo y como es en este caso la hipotenusa se cumple en un triángulo rectángulo que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa que sería OA al cuadrado ya que repito que OA es la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados catetos sería entonces AO P al cuadrado más el otro cartón cuadrado que sería en este caso AP repito, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos y esto me permite entonces buscar la medida de AO y esta medida recuerden que también es radio es lo que yo quiero ya que OA y OM también son radio entonces yo conozco quién es OP OP me dicen que es 15 colocamos aquí 15 centímetros elevado al cuadrado ya que OP en la forma está al cuadrado y AP también va a estar elevado al cuadrado pero AP es la mitad de AB porque P es el punto medio y la mitad de 40 sería 20 como lo escribimos aquí y nos quedaría así entonces que OA y OA no es más que radio al cuadrado sería igual a esta medida que está indicada vamos a efectuar la relación entre aquí nos quedaría R2 igual 15 al cuadrado sería 15 por 15 nos daría 225 centímetros cuadrados más y 20 al cuadrado es 20 por 20 y nos daría 400 centímetros al cuadrado vamos a sumar y nos quedaría que R2 es igual sumando 625 centímetros cuadrados podemos buscar quién es R R sería en este caso la raíz cuadrada recuerden que es positivo no va a ser más o menos porque es una medida una longitud a la medida de 625 raíz cuadrada y esa raíz cuadrada es exacta y es igual a 25 que es decir que el radio va a medir 25 centímetros este mide 15 20 y el radio ya puede ser OA o M también recuerden que son igual mide 25 centímetros pero en la fórmula no me hace falta R me hace falta R y yo sé que R lo tengo aquí R cuadrado es 625 centímetros cuadrados es una que daría que el área de este círculo sería igual a pi por R2 pero R2 es 625 multiplicado por pi centímetros cuadrados y hemos obtenido el área de este círculo con los datos que nos dan en este ejercicio que nos dan el diámetro una cuerda y una perpendicular que pasa por el centro espero les haya entendido les haya gustado les sirva como siempre digo para sus estudios muchas gracias nos vemos en nuestro próximo video un saludo